Gente, a continuación vamos a ver edits de TikTok. Esto no lo hago hace siglos, literalmente no lo hago hace muchos meses. Tengo desinstalado TikTok hace 4 meses aproximadamente, por ahí, o 5, para los que no saben, por varios motivos. Y no veo estas cosas hace un montón de meses. Estuvieron saliendo ahora con el entrenamiento, con que en alguna partecita salí en cuero, que subí una foto de mi torso a Twitter. Y probablemente las carretistas tuvieron bastante material, así que vamos a ver qué nos depara el destino, vamos a ver a cuánta gente echamos del fandom. Y bueno, nada, vamos a ver cómo está el asunto, ¿no? Vamos a ver qué tal. Buscando mi hashtag Carre y viendo que suben con eso. Ok, empezamos. No quiero empezar así. Ok, este no está mal. Este lo banqué, no está mal. Lo banqué, por lo menos no te mostró encuerado. Está fuerte Carre. Fuerte, emoji de fuerza, emoji de fuerza. Bueno, bien. No, es un maravilloso. No, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene transición. Ah, bueno, bueno, bueno. Pensé que iba a ser peor. Pensé que, ¿saben qué me esperaba? Un pum, tum, 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 pum, pum, pum. Y ahí yo todo en cuero, boludo. Me creo que soy el mejor al menos en estos días. Cada liga tiene su Jordán, es obvio que yo soy el de la mía. Yo no tengo seriedad, ni ni el amor de simpatía. Liga Italia, serie A, ni ni Cardi, buena vida. ¿Qué cómo me van a bajar? Sé que yo lleno hacia arriba. ¿Qué cómo me van a bajar? Si soy dueño de la liga. Aguante, Duki, guacho. Si tú me bailas así, yo me muero de amor, tú no pares por... Esto, Nilo, esto no lo llegué a ver igual. Eo, ustedes nunca me vieron bailar cuarteto, ¿eh? Nunca me vieron bailar cuarteto y cumbia a nivel... Nivel Dios. Le sé bastante, ¿eh? No parece, pero le sé. Que nos mirábamos con ganas, por eso me acerqué. Mejor que yo lo acompañara. Que bailamos apretadito toda la noche. Calorcito de verano toda la noche. ¡Qué buena cara, boludo, esa, Dios! ¿Cómo me la iba a apoyar toda, amigo? La puta madre, boludo. La verdad... No, no, esto no, esto no lo hagan más. Por favor, no lo hagan. Yo lo suplico, no lo hagan. Yo también me regalo, boludo. Pero no hagan estas cosas. No, no, esto no lo puedo ver, chat. No lo puedo ver. Voy a intentar, pero esto es peor que un video mío en bolas. Literal, ¿eh? Te amo y estoy feliz de poder vivir, de hacer lo que amo, de poder tener mis ahorros, de hacer lo que amo. No puedo, no puedo, no lo resisto. Es que eso les juro que muere en el stream. Si lo veo de vuelta, muere en el stream con una copa de vino, tres copas de vino, fueron seis copas de vino. Encima, lo veo de vuelta y me... No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Perdón, ¿eh? Pero no puedo, boludo. O sea, es una amiga caca. Che, buena canción esa, ¿eh? Amigo, ¿por qué? Está bugueado esto. ¿Por qué me aparecen cosas random? ¡Basta de mujeres! Hola Carre, desearía hacer sartén para que me estrelles tus huevos Te amo mucho Carre Feliz San Valentín Hola Carre Estas cosas las extraño de TikTok, boludo No, no le doy play, no le doy play, eh ¿Lo quito? Lo quito, les juro que lo quito Pensé que iba a estar peor Estuvo bueno, pero raro, inesperado Muestro como estoy para la velada 3, observen Para la velada 7 ¡Oh, shit! ¿Por qué participas en la velada? ¿Qué te ha llevado a estar hoy aquí con nosotros En el Teatro Victoria? Bueno, la verdad, tuve la oportunidad de estar dos veces En el evento como espectador La energía que se transmite ahí, que se genera Es increíble, fue lo mejor que presencié Y nada, me pone muy contento poder participar Muchas gracias por invitarme Hola Estaban todos gritando ahí de fondo Pero no se escuchó que era como pelotudo Y bueno, esto me vino con manillo al dedo Así que nada, muchísimas gracias ¡Qué capo Ibai, guacho! ¡Oh, shit! ¡Los mensajes, amigo! ¡Naaaa! ¡Naaaa! ¡No me mates! ¿Cómo me vas a poner el... No me pongas eso, boludo Querés que me largase a la concha de tu madre, boludo Bien, no estuvo mal este Podría ser peor Che, qué fachero que estaba ahí Con flores y traje Facha, eh Carre y su novia actualmente ¿Qué es ese buscador, amigo? Quisiera solicitarle un vaso de leche chocolatada, por favor No, 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 no No metan a mejor alito No metan a mejor alito en esto, por favor ¿Qué? ¿Qué creo que soy? La mejor a mí en estos días Cada liga tiene su short Daniel ¿Su short Daniel? ¿Quién era? ¿Quién era short Daniel? ¿Y cómo me van a bajar? Si es que yo ya nací arriba ¿Y cómo me van a bajar? Si yo he venido de la liga Bien Bien ¿Por qué puso una ca... ¿Por qué puso? ¿Por qué puso? ¿Por qué puso la canción más otaku del mundo y duki en los textos? O sea No tenía ni un poco de relación Bueno, este, eh Me gustó Ese me gustó Ah, parecía malo ahí, eh Parecía malo Mirá, mirá como miraba para todos lados Porque no me quería ver a la cara Porque me parecía malísimo Espero que no boxeé como jugás al Fortnite Porque si no le vas a tener que avisar que busque otro ahora con... ¡Oh! ¡Oh! ¡Arriba! ¡Ay, tira la escuela! Dios ¡Qué desastre levantarte con ese audio, amigo! ¡Por favor! ¡En la calle me conocen como el hip, ha! The hip, the real dance, cript La cara de los joven del país Es el turro más pegado, what the fuck Ok No lo acabo de librar Las caras Es buenísimo esto Oh, amigo Dejá de mirarme con esos ojos No, 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 no Lo salvé, les juro que lo salvé Momento estéril, disfruten Pero la puta madre